En toda una fiesta se convirtieron los Juegos Escolares que tienen como sede al municipio de Concordia, con actividades culturales y la presencia de los deportistas, delegados, jueces y miembros de Indeportes Antioquia, además de las principales autoridades de esta localidad del suroeste antioqueño, se dio inicio al certamen deportivo que contó con la presencia de 81 atletas de Urrao. Los chicos del Club de Natación Aquatone vuelven a ser referentes. Julieta Durango, Matías Montoya y Manuela Duque triunfaron en los Juegos Escolares en Concordia, donde Urrao ocupó el segundo puesto a nivel general detrás de Andes. Varios de los nadadores pasaron a la final departamental. ¡Vamos Manu! ¡Vamos Manu! ¡Vamos Manu! ¡Vamos! Clasifique a los escolares departamentales y mi expectativa es mejorar los tiempos y representar bien a nuestro Club de Acuatone. Las competencias son en el municipio de Gómez Plata y mis expectativas son mejorar mis tiempos y pararme en el podio. La competencia estuvo muy, muy difícil, pero en el segundo día logré solucionar las cosas y me logré meter entre los tres primeros puestos. En el caso de fútbol sala femenino pasó a la fase departamental, también fútbol masculino que llega hasta la instancia final de la competencia y jugará la final este próximo domingo. En las demás disciplinas, cuatro en conjunto y tres individuales como el patinaje, el tenis de mesa, se logró una participación importante, lo que muestra un avance significativo en el proceso deportivo a nivel de la iniciación. ¡Gracias!